Hola, ¿qué tal mis queridos amigos amantes al clor al mundo vallenado? Bendiciones y bendiciones son las que le han llovido a esta niña, a Doralis Rómulo, aquella del municipio de San Miguel que se hizo viral cuando interpretó una canción de la llava fallecida Patricia Terán. El empresario George Salgado llegó hasta el corregimiento de San Miguel Jurisdicción del municipio de Atillo de Loba con el único fin de ayudar a esta menor, a pesar de que el mismo George Salgado ya le advirtió a todos los medios que no quiere que le digan empresario, que simplemente lo reconozcan como una persona que le gusta ayudar a los niños y al futuro de Colombia. Muy interesante lo que escribió George en sus redes sociales, donde expresó que la niña tiene sus estudios garantizados, así con las siguientes palabras, Dios nos concede el honor de ser un puente entre unos y otros. Doralis Rómulo de San Miguel tiene asegurado un estudio gratis para grabar su primer disco, videoclips gratis y Cartagena te espera para que conozcas también el mar que tanto quieres conocer. Igualmente se conoció que no solamente George Salgado, también hay otro grupo de empresarios que están muy interesados en ayudar a la niña, que de por cierto tiene mucho, pero mucho talento. Me llena de gratitud poder contar con la presencia de esta hermosa y próxima artista, nuestra querida Doralis en compañía de sus padres, a quien hoy resaltamos ese gran talento que tiene esta niña de corregimiento de San Miguel. Y hoy queremos hacer público por parte de la Alcaldía Municipal que usted, Doralis, cuenta con todo nuestro respaldo para garantizar que su formación artística, educativa, sea un sueño que usted pueda cumplir. Hoy tiene la tranquilidad de que en cabeza nuestra estaremos atentos a cada paso que ustedes para garantizar que su sueño sea una realidad. Hola, soy Doralis Rómulo Mercado. Estoy muy agradecida con la alcaldesa de que me está apoyando en mis sueños de ser un artista. Muchas gracias. Gracias.